Y luego para que te digan que... Y luego para que te digan que tienes que pagar... Si wey, para jugar... Para que te digan que tienes que pagar el pinche plus wey para jugar wey, nada wey que se ven a la chingada wey la neta wey ¿Dónde estás wey? Ya lo maté wey Pero ahí viene por mí el puto Ahí hay otro chaleco wey eh Agárrala esta madre wey Ahí viene su chilaquil eh, aguas Eh eh Pena wey, casi me truena wey Jejeje Ese era el último que quitaba del pelotón Buen trabajo ahora es la parca Usando botiquín, un segundo Déjame un TC wey Es que lo leo aquí afuera, ah ya lo vi wey Está ahí arriba wey, está aquí arriba ¿Nosotros? No wey están aquí enfrente wey No wey están aquí enfrente wey Vamos arriba wey Vamos arriba wey ¿Están por dentro? Ah si Si ¿Por dónde va a salir? ¿Por dónde va a salir? ¿Por dónde va a salir? Buena wey Vamos a ver si les podemos dar por otro Voy a poner el jump pad wey Y a ver si podemos caer acá arriba wey Ahí wey No llegué No mames, no le di ni uno wey Jejeje Van para allá abajo eh Chaleco morado uno wey eh Se fueron acá wey, de este lado wey Uno trae chaleco morado wey, aguas wey Está arriba wey O no está arriba Ya si lo veo Un chaleco azul wey Recargando Pero no tengo, ah que buena Ya bajó uno ese wey, vamos por nosotros wey Está acá abajo Ya lo veo Buena wey Quítale el chaleco wey Aguanto, aguanto Nada más déjame munición wey Sí, ahí ahí Anda por acá abajo Anda por acá abajo Ya wey, ese wey 3 es para, ese wey 3 es para revivirse eh Sí Remátalo con el chido wey Jejejejeje, jajaja Jejejeje Whatpond Mirá hay un wey ahí abajo wey Ahí va el otro, míralo ¿Cómo ves, nos subimos? Acá de este lado wey, la tiralina A ver si los torcemos wey ¿Dónde? 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 Lo bajé, lo bajé, lo bajé, pero se tiró, güey Se fue hasta abajo, güey Vienen por acá Aguas, aguas Van hasta arriba, va hasta arriba, va hasta arriba Bajé Voy para arriba igual Ahí viene un parcillo Va hasta arriba otro, eh ¿Dónde están, güey? Abajo, derribaron al compas, ya derribó uno, güey Viene por mí, eh Vale Recargando Güey, yo tengo jodido el chaleco, eh Yo también, güey ¿A dónde andas? Aquí ¿A dónde? Aquí peleándome Aquí estoy afuera Es que tumbé a la La Bangalore Muerte a la Bangalore Se acabó Lo revimos al compa Viene otro por acá Si Están arriba Bien acá Se subió Está arriba Acá Vamos hasta arriba Aguas Vamos hasta arriba Lo que hasta arriba wey Aquí está wey míralo Hagase Hijo de eso Es que el puto Pat Finder está sube y baja Sube y baja wey Tengo uno atrás Y wey otro pinche equipo wey Aguas porque tenemos uno dentro Si Lo derribaron wey Otro lo derribó Si es el otro equipo wey Necesito bala Igual wey Hijo no tiene wey Que necesitas Ligera wey Ten Están arriba wey Están afuera Están acá afuera wey Eh Ahí viene Ahí viene por nosotros wey Derribado Wey Wey viene Estoy un tiro eh Cúrate 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 Un wey se bajó eh El que derribé lo se bajó wey Aguas, aguas, aguas Otro equipo wey Humo, 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 humo Humo, 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 humo Más, 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 más Están acá wey ¿Qué quieres? Ligera wey Viene uno no? Acá Es que no mames wey Estamos aquí encerrados wey Hay otros acá Son los únicos que quedan wey Nosotros estamos aquí wey Me han visto Disparando Contacto Aguas ahí wey eh Aguas ahí wey Si, 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 si Esos weyes están fuera eh Si Pero desde allá no wey Ahora hay uno Hay uno wey Hay uno que está Que queda solo wey Porque maté a su compi Hay uno que queda solo wey Hay otros que están esperando acá wey No, no, no wey No, no wey No, no wey No, no wey Voy por munición wey Estoy looteando Me traes unos Tienes, a ver, voy a bajar ¿Qué wey? Necesito escudos Es que no sé dónde está wey Es que hay un wey que está ahí al fondo wey Hay un wey, ese wey está ahí al fondo eh Ese wey de ahí wey está al fondo Ya lo veo, ya lo veo Sí, ya lo veo Sí, ya lo veo Y es que no sé dónde están los otros Ah, mira, 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 mira Allá van wey Igual y deberíamos ir wey ahorita nosotros A avanzar lo más que podamos wey No hay más No hay más Ya se están dando wey Ya lo bajaron creo wey Sí Son los tres wey eh Quedan esos tres wey, no te acerques tanto wey No los veo wey Aquí están wey Lo caí sin uno wey Sí wey Voy a botar el ataque Sí wey Quema uno Queda uno Queda uno Un otro legendario No mames wey No mames wey Qué pinche partidaza wey No mames wey No mames wey No mames, qué partida wey eh No mames wey Presiona todos cada rato wey Sí wey, no mames wey Mira, te llevas de cien wey No mames wey Qué mamón wey No mames wey